amigos de sin mentiras una de las tantas cosas macabras que hacen los comandantes y los oficiales de las fuerzas afu es soldar las escotillas de los tanques para evitar que sus soldados emerjan para evitar que sus soldados deserten para evitar que sus soldados escapen para evitar que sus soldados salgan del tanque del acorazado esto se dijo hace algún tiempo y nosotros lo habíamos comentado sólo que ahora apareció la evidencia la evidencia ha sido mostrada a través de vídeos que ha compartido los canales en rusia y nosotros acá en sin mentiras se lo traemos la historia de cómo un tanque de 72 ucraniano fue capturado una vez que los soldados de la federación se dan cuenta que efectivamente el tanque se aproximó a las posiciones rusas a baja velocidad echó el cañón hacia atrás en señal de rendición y la tripulación al ver pues que no a los soldados de la federación al ver que la tripulación no energía no salió del carro pues se acercaron y descubrieron algo dantesco algo que no tiene parangón prácticamente en la historia militar y estamos hablando que los tanques tenían selladas tenían soldadas y así se evidencia pues acá en el vídeo todas las escotillas de la puerta pues de entrada o la puerta de escape la única de escape soldadas todas esas escotillas igualmente esto se hace para evitar las deserciones del personal para evitar los escapes para tratarlo de que queden enlatados allí y que luchen hasta la muerte es decir que las tropas afu gobernadas y lideradas por el títere comediante lo que buscan es ganar a toda costa a pesar de las pérdidas y evitar la entrega de personal al cautiverio es decir convertir a estos soldados en una especie de terroristas suicidas que no puedan escapar de allí y que pues se entreguen prácticamente a la muerte igualmente hay que decir que quien contó esta esta historia es el comandante de la federación alexander kodovasky comandante del batallón bostock habló por primera vez de este t-72 ucraniano con sus puertas selladas y según él en uno de los ataques de las fuerzas armadas de ucrania un tanque ucraniano salió de las posiciones del batallón que se comportó de manera inapropiada es decir levantando el arma giró la torre del lado al lado y al final resultó que las escotillas del tanque estaban selladas y la tripulación simplemente estaba encerrada en él como en una lata eso lo dijo alexander kodovsky comandante del batallón bostock que descubrió esta acción y lo registró en vídeo pero ya antes se había denunciado pero la propaganda a las relaciones públicas y los medios y los cañones mediáticos del dítere comediante desmintieron la información y dijeron que se trataba de un fake ahora aparece el vídeo se ve claramente como emerge de allí un soldado y ese soldado cuenta luego con su voz en vivo grabado y dejado en el registro en el documento como fueron sellados como enlatados para morir a toda costa vamos a dejar el vídeo hasta aquí esperando sus comentarios muchas gracias hasta la próxima